Amigo, gran partida va a ser esta con Pollo Molo, los chingones mexicanos. Barbie Diminuta desaparecido. El duelo cubano de terror de Guantánamo. El único, el indiscutible. Lomo, ya viste que te estás marcando la cancha, ¿no? Lomo, las cosas son como son y lo que desés, Lomo. Bueno, dijimos, Suleiman, Guaco, Vilche, Garcilaso, Lama Entroso. Ah, voy yo. Pero, ¿cómo no va ahí? Va, Vendel. Vendel, 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 Vendel. Va, Vendel, Vendel, Vendel. Vos se va uno, ustedes, ¿no? Sí, voy yo. Bueno, es para él. ¿Cómo se pierde el orden, no? Preocupate por lo que está pasando acá, Lomo, vos. Si vos no escuches lo que hablan afuera. No escuches lo que hablan de acá, si preguntan quién va, quién no va, vos no te preocupes, Lomo. No preocupate por lo tuyo. Alguien va ahí, siempre. Esa es rara, esa es rara. No, no es rara, porque es simple, es un cambio. Esa es pego en Alpaso. Bueno, no es un cambio, no, no es un cambio, no. Esa es pego en Alpaso. Tiene todos los dientes viejos. Era rara, sí, era rara. Todos los dientes, todos los dientes cariados. Era rara, seguro. Ya quedó mal el Lomo. Claro, no va a quedar mal. Quedó mal, con el cambio ese era malo, al final. Pero, ¿no la vio? No era... ¿Te evitó? Sí, ¿no? Sí, ahora es aquí, es aquí. Él la va a bajar. Eso mismo. Era antes. Bueno, Lomo, lo tuyo es tuyo. Llevátelo, dijo uno. Lo que es tuyo es tuyo. ¿Qué hacés, vos? 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 Ah, más comida, más comida. Ah, pero vienen todas, ahora. Bueno, ahora dio vuelta la partida al Lomo. Se dio vuelta a todo. Cuando entra en la gemela, ¿qué te digo? Se dio vuelta. Muy antigua la tribuna, ahora. Se dio la gemela. ¿Ya? ¿Qué pasito, vos? Primero es lo primero. Segundo es lo segundo. Eso se come, señor. Está todo en el aire, ¿eh? ¿Ahí? ¿Cómo? Te digo que él se las ingenia. Sigue tan ganado igual que... Sí, sí, sí. ¡Mirá! Sí, está bien, claro que está bien. Se taponea. ¿No está bien? Se taponea. No sirve para nada eso. Cualquier mierda ahí. No sirve para nada eso. Mierda. ¿No está complicando eso? Bueno, ahí sí. ¡Ah! Eso sí duele, duele mucho eso. ¡Paa! Eso, eso. ¿Otra vez la partida de los cubanos? ¡Uh! Eso es mate, Jordi. Ahora les tocó. Lomo, ¿trajiste caramelo? Mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mate seco! ¡Aaah! ¡Ahora sí me voy! Al terror de Guantana, porque todo lo gustó. ¡Muy bien, Lomo! Ganando bien, viejo. ¿Cómo se debe, Lomo? ¡Mantugia! ¡Mantugia! ¡Mantugia!